Bueno, existe alarma en guatemaltecos por la actividad sísmica que se ha venido registrando en los últimos momentos. Vea usted, tenemos ya datos exactos del más reciente sismo que se registró a las 5.28 minutos, con 25 kilómetros de identificación al noroeste de San Marcos. Las coordenadas también apuntan a 14 kilómetros precisamente de profundidad, 65 kilómetros de profundidad y 4.2 de magnitud, es lo que se maneja ya en datos oficiales por parte de la Conred. El sismo tuvo lugar a 25 kilómetros al noroeste de San Marcos, activando de nuevo las alertas en estas comunidades. Hay que recordar que este departamento ha sufrido dos terremotos en los últimos años y definitivamente también hablamos de una actividad sísmica que se sigue registrando en los últimos días que vuelve a poner en alerta a las autoridades quienes monitorean ya constantemente la actividad y desde luego se está evaluando las áreas para ver si no sufrieron daños estructurales o personas heridas. Esto es parte de la información de última hora ante la actividad sísmica.